Tras el asesinato del abogado Jorge Briseño Solano, los familiares del fallecido exigieron a la Junta Directiva Pinos del Pepao, a quienes representaba, dar la información necesaria para identificar a los homicidas. Muy acongojados, llegaron hasta la morgue ubicada en Nuevo Chimbote para realizar las diligencias del retiro del cuerpo de Jorge Briseño Solano. Su hermano Manuel Briseño Solano señaló que el abogado venía asesorando a la Junta Directiva del sector, donde fue asesinado, quienes buscaban el saneamiento físico legal del lugar, el cual habían invadido hace varios meses. Ya van a entrar al cuerpo de mi hermano y ya vamos a pasar a retirarse. Estoy esperando que el doctor nos dé la orden para reclutar. Cuéntenos un poco su hermano, ¿a qué se dedicaba el señor? Mi hermano era abogado, yo hacía sus diligencias, trabajaba en abogacía. ¿Y estaba en la zona para que estaba asesorando a alguien? En la zona estaba asesorando a la invasión de Pepao que estaba ahí, estaba viendo los trámites de Pepao, para que se queden ahí los pobladores del pueblo joven que estaban en la invasión que habían hecho. ¿Para él le comentó usted que recibió amenazas alguna vez? ¿Tenía problemas con algunas personas en el lugar? No, no, nunca me dijo que estaba amenazado, nada, solo me dijo que estaba ahí dirigiendo ahí la directiva del pueblo joven de la invasión que hubo ahí en el Pepao. ¿Estaba asesorando a la... Indicó que horas antes del asesinato, su hermano dejó su vivienda ubicado en Miraflores Alto, en Chimbote, tras recibir una llamada, al parecer de la dirigencia, quienes lo convocaban para una reunión en el sector. La policía no sabe nada, porque hay que averiguar y nadie da razón a mi hermano, si mi hermano está asesorando a ellos, ¿por qué no son capaces de hablar lo que ha pasado? Imagino que no, que había una reunión para que mi hermano vaya urgente allá y la gente estaba ahí, que han estado ahí, han visto. ¿A su hermano lo convocaron para una reunión de urgencia el día de ayer? Sí, según mi sobrina dice que lo llamaron como a las cuatro de la tarde y mi hermano a esa hora salió y ya no regresó, hasta la noche que ya me salieron las noticias y ya había encontrado un cuerpo ahí en un rancho. Su hermano es abogado de profesión, era abogado de profesión, ¿a quiénes asesoraba? ¿A la dirigencia o a un grupo de vecinos? A la dirigencia del pueblo joven que estaba ahí, del... A la dirigencia, sí. A la dirigencia, sí. A la invasión. Estaban ahí, ellos estaban ahí. ¿Ellos estaban buscando el saneamiento físico legal de este terreno? Sí, justo estaba mi hermano hablando con el alcalde ahí, Caldas, para que él vaya a darle el visto bueno al vacío que ellos estaban ahí haciendo. Manuel Briseño Solano señaló que la policía de investigación de Chimbote ha ido a la zona para interrogar a los pobladores. Sin embargo, sí responde quienes integran la dirigencia vecinal. Hablado con la policía, ha explicado qué es lo que ha ocurrido, en qué momento sucedieron los hechos. Como lo digo, la policía ha ido, la derinque ha ido, pero nadie da razón, nadie ya se pone que es dirigente, nadie se habla nada, no sé, opinan de ahí la policía que investigue más a fondo lo sucedido, ¿no? Bueno, anteriormente su hermano ha tenido esta clase de problemas, quizás con alguna amenaza, alguna llamada. No, no, lo que sé, no, porque mi hermano, como les digo, trabajaba de abogado y no hacía sus trámites de todo lo que es acuerdo a ley. ¿Ustedes piensan que el asesino es alguien que conocía a su hermano? No sé, yo imagino que ahí la gente dice que se han dividido de repente, hay unos problemas y como lo digo, que los vecinos deben saber ahí, deben hablar, deben hablar ahí de lo que ha sucedido para que sigan las investigaciones y de encontrar el asesino de mi hermano para que descanse en paz.